Con la presencia del alcalde Federico Gutiérrez y el general de la policía Oscar Gómez se presentó hoy en Bogotá el proyecto de seguridad ciudadana que será implementado en seis ciudades del país y que contará con un énfasis tecnológico para mejorar la respuesta frente a la criminalidad. Medellín, Bogotá, Tumaco, Montería, Valledupar y Barranquilla fueron las ciudades escogidas para el proyecto de seguridad ciudadana que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo y la Vicepresidencia de Colombia con el apoyo de la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Este importante proyecto en donde participará Medellín se realizará con el fin de mejorar las capacidades de análisis frente a la criminalidad y así generar soluciones innovadoras en materia de control y prevención del delito y recomendaciones para reducir la violencia, temas que se han tratado constantemente en la actual administración.